Hola entusiastas del software libre y de las tecnologías libres. Bienvenidos a LibreBuy. En el día de hoy estaremos hablando de una distribución de Nebulinos fina, elegante y hermosamente elaborada. Se trata de Elementaris, Elementari OS. Como pueden ver, estamos en el sitio oficial del proyecto Elementari. Como pueden ver, aquí yo tengo un botón que me permite descargar el ISO. No obstante, si abrimos una ventana en modo incógnito y vamos al sitio, en lugar del botón de descargar me aparece un botón de Purchase. Y puedes seleccionar la cantidad de 10, 20, 30 o una cantidad de Custom. Que puede ser una cantidad personalizada que puede ser de un dólar o más. A mí me aparece el botón de descarga porque anteriormente yo compré esta distribución por un valor de 10 dólares. Me parece justo contribuir al software libre porque esta es una distribución que es software libre. Téngase claro que el software libre no es una cuestión de precio, sino es una cuestión ética. Donde plantea que lo ético es proveer al cliente con el código fuente de la aplicación que usted está vendiendo, entre otros beneficios. Una diferencia, hay que entender que lo que usted está comprando es el sistema operativo, no es una licencia. Por lo que este ISO que usted descarga se lo puede dar a un amigo, se lo puede compartir con varias personas a la vez. Es decir, se lo puede dar a un amigo, se lo puede dar a un hermano, se lo puede dar a cualquier familia. Además lo puede instalar en diferentes computadoras porque no es una licencia. Usted está comprando el producto, en este caso está comprando el binario del producto, pero además puede acceder al código fuente aquí en Github. Y le dejo el enlace en la descripción del video al repositorio del proyecto Elementari en Github. Decir que muchas de las aplicaciones que usa Elementari son aplicaciones propias, son aplicaciones propias desarrolladas por el equipo de Elementari, ya que usa un escritorio propio desarrollado por el equipo Elementari. Este escritorio se llama Panteon. Ahora vamos a ir a la parte práctica, que es instalar este sistema operativo en una máquina virtual. Para ello vamos a usar VirtualBox y antes de comenzar con la parte práctica, decir que todos los videos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción dejo el enlace al canal en esta plataforma. Ahora sí, vamos aquí a VirtualBox, creamos una nueva máquina virtual. Decimos que el nombre del sistema operativo es Elementari OS. Linux, no me lo detecta por defecto, le digo que es Linux y otro Linux 64B. Aquí le voy a dar 8 GB. Aproximadamente de memoria RAM. Voy a crear un disco duro virtual. Y aquí debe especificar como mínimo 20 GB o si no, no le va a permitir realizar la instalación del sistema operativo. Aquí deshabilitamos esta opción, le decimos que queremos asignarle 4 procesadores. Bueno, vamos otra vez a las configuraciones porque me faltó algo. Y aquí en el Storage digo que quiero seleccionar el disco el ISO de Elementari. Le digo iniciar. Le digo iniciar. Y aquí me aparecen las opciones para seleccionar o me aparece la configuración para seleccionar diferentes opciones. En este caso es el idioma, yo voy a seleccionar el inglés. Voy a decir que sea el de Estados Unidos. En el caso del teclado que también sea de Estados Unidos. Y voy a usar la configuración inglés internacional con lo que se llama DX para poder acentuar palabras. Aquí me muestra tres opciones donde la primera es si quiero probar esta distro sin necesidad de instalarla al disco duro. La segunda es para usar todo el disco duro y borrar todo lo que haya en ese disco duro. Y la tercera opción que es una versión personalizada de las particiones donde yo voy a crear mis propias particiones. Y le voy a asignar un tamaño determinado. Y digamos que esta opción, la última opción, viene muy bien para cuando usted instala este sistema operativo en modo escritorio. Que es el objetivo de este sistema operativo. Este sistema operativo no está enfocado en servidor sino más bien en ambiente escritorio. Pero decir además que este sistema operativo está basado en Ubuntu 22.04. Por lo tanto pudiera usarse como sistema operativo aunque no es su objetivo. Su objetivo. Entonces yo voy a seleccionar por cuestión de rapidez, por cuestión de facilidad, la segunda opción. Esto es una alerta que me está diciendo que estoy haciendo la instalación en una máquina virtual. Que puede funcionar lento, que puede frisarse y que hay algunas cosas que no pueden funcionar apropiadamente. De todos modos yo le digo que sí, que me instale. Aquí debo, si usted selecciona la capacidad del disco duro es menor de 20 GB. No le va a permitir seleccionar esta opción y no va a poder continuar con el proceso de instalación. Digo que sí. Le digo que no, no quiero encriptar mi disco duro y comienza el proceso de instalación como tal. Le digo que no, no quiero encriptar mi disco duro. Le digo que no, no quiero encriptar mi disco duro. Gracias. Como pueden observar ya hemos terminado de instalar el sistema operativo elementary OS. Esta distribución en eulinos que tiene una apariencia elegante y hermosa. Ahora le decimos reiniciar para iniciar como tal ya a partir del disco duro. Bueno dice que no fue necesario darle reiniciar automáticamente se me reinició. Y aquí me da otra vez para seleccionar las opciones. Me hubiera gustado que se conservara las opciones que seleccioné durante el proceso de instalación. No obstante tampoco es muy trabajoso. Así que vuelvo a seleccionar las opciones. Aquí pongo el nombre del usuario. La contraseña. Una contraseña muy débil. Usted use una contraseña fuerte. Este es el nombre de la computadora o dispositivo. Y terminamos lo que es el proceso de configuración. Como pueden observar me saca la pantalla de login. Que es una pantalla bien bonita. Y este escritorio es un escritorio que está basado en tecnología Genome. Por lo tanto muchas de las aplicaciones que están desarrolladas en GTK. Aquí esto es como una guía inicial. No obstante yo le voy a decir que obviar. Y voy a comenzar inmediatamente. Antes de continuar. Voy a cambiarle la configuración del monitor. Para aumentarle la resolución. O mejor dicho. Para establecerle la resolución. De mi display. La resolución real de mi display. Para ver la presentación a pantalla completa. Para ello presiono F2 y busco display. Aquí le cambiamos la resolución. Y voy a seleccionar 1920x1080. Le digo aplicar. Y le digo mantener esa configuración. Ahora doy control F en VirtualBox. Y ya lo tengo a pantalla completa. Ahora tenemos una mejor visibilidad. Me gusta mucho este fondo de pantalla. Se integra muy bien con el escritorio. Tenemos un panel superior. Donde en la esquina superior izquierda. Tenemos el menú de las aplicaciones. Que ahorita vamos a ver en más detalle. Luego en la parte central. Tenemos lo que es el acceso al calendario. Y también a las configuraciones de fecha y hora. Y en la parte derecha superior. Tenemos el área del sonido. Para configurar el sonido. También tenemos el área de configuración de REC. Y el área de las notificaciones. Así como el área del usuario. Configuración del usuario. Así como pueden ver. Yo puedo configurar mi usuario. Cambiarle la contraseña. Cambiarle el nombre. Así también como reiniciar. Hibernar. Apagar. Bloquear pantalla. Y cerrar sesión. Me gustan mucho los menús. Me gustan mucho estos menús. Me encanta la apariencia de esta distro. Es una distro que está muy, 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 muy bien personalizada. Muy bien customizada. Muy bien elaborada. Todo se nota muy fluido. Tenemos un panel en un panel al estilo Mac en la parte inferior. Donde tenemos acceso a las aplicaciones que más se usan. O sea acceso rápido a las aplicaciones que más se usan. Entre ellos tenemos un multitasking view. Administrador de fichero. Navegador web. Cliente de correo. Tareas. Esto es para llevar un control de sus tareas. Diarias. Calendario. Música. Vídeos. Fotos. Configuración del sistema. Y un app center. Este app center es un administrador de paquetes. O sea a través de él puede instalar y desinstalar paquetes. Ahora vamos a lanzar algunas de estas aplicaciones. Por ejemplo vamos a comenzar con el administrador de fichero. Me gusta mucho. Me gusta mucho esta apariencia. Esta apariencia que tiene estos efectos de estos efectos que cambia la apariencia de los directorios. En este caso a un tono más claro cuando paso por arriba. Los iconos me gustan mucho. Están muy bien elaborados. Y sin tener demasiados efectos. Luce, luce, pero luce muy bien. También el tema de los espacios. La tipografía se ve muy bien. Aquí puedo crear varios tags. Incluso puedo dividir los paneles. Muy bonito todo. Me gusta mucho. Aquí puedo crear por ejemplo nuevos directorios. Un nuevo fichero. Puedo asignarle colores. Bien bonito este administrador de fichero. No obstante quería comenzar de izquierda a derecha. No obstante quiero ir a las configuraciones del sistema. Porque aquí en las configuraciones del sistema. Quiero a ver si es posible activar el modo oscuro. A ver qué tal se ve. Aquí tenemos las configuraciones del sistema dividida por secciones, personal, hardware, configuración de REC y administración. Aplicaciones. Son las aplicaciones por defectos. Las aplicaciones que se van a lanzar, se van a iniciar junto con el sistema operativo. Los permisos. Puede asignar permisos. Esta es la configuración del escritorio como tal. Donde usted va a controlar la apariencia. Aquí puede establecer el fondo de pantalla. Aquí está el modo oscuro. Activamos el modo oscuro a ver qué tal se ve. Configuraciones de los paneles. Configuración del multitasking. Seguimos aquí. Configuración de hardware. Como pueden ver pueden configurar el display que ya lo vimos. El teclado. El mouse. O el touchpad. Configuraciones de energía. Configuraciones de impresora. Sonido. Wacom. Esto me da la sensación que es para... Tablets en las cuales usted puede diseñar. Es decir, un dispositivo que usted va diseñando en el dispositivo. Lo va viendo también en la pantalla. Bluetooth. Configuración de REC. Cuentas online. Sharing. Sharing. Me fui de las configuraciones. Volvemos a las configuraciones. Se ve muy bien el tema oscuro. Administración de hora. Fecha. Pantalla. Sistema. Y usuarios. Aquí tenemos información del sistema. Como pueden ver, dice que esta versión de Elementaris OS está basada en Ubuntu 22.04.1 LTS. Usa el kernel en la versión del kernel Linux 5.15.0 raya 58 genérico. Configuración del hardware, 7 GB de memoria y 21 GB de disco duro. Aquí, en caso de que estuviera usando un driver privativo, lo más seguro es que la aparezca aquí. Incluso, bueno, no me, vamos a ver, vamos a las configuraciones de nuevo, porque sí, por aquí puedo buscar. Ya cuando selecciono una, se me deshabilita esta opción de hacer search. Bueno, ya tenemos activado el modo oscuro, que se integra bastante bien. Está muy fluido. Como pueden ver también aquí, cambia el color de los paneles de estos menú. Cambian también el color y se ve muy, muy bien. Muy elegante. Este sería el navegador web. Este sería el navegador web, que luce muy bien también. Vamos a ir al sitio de Elementari. No me deja. Sí, ahora sí. Sí, me deja teclear. Elementari. Pos. Aquí me aparece de nuevo el botón de purchase. Le doy F12. Me da la impresión de que es. Es como si fuera una versión customizada o un, no puedo saber si realmente qué navegador se está usando. Si es Firefox, si es Chromium, si es otro navegador o si es una versión propia. Quizás desde el punto de vista de interfaz están usando una versión personalizada, pero que usa el motor. Puede ser de tanto de Chromium como GTK. Digamos como de Firefox. Nunca he usado este sistema operativo, por lo tanto me estoy arriesgando. Nunca he usado el escritorio de Elementari OS, por lo tanto me estoy arriesgando. Y realmente no sé si es un navegador propio o es una versión customizada de Firefox o Chromium. Luego tenemos un cliente de correo que sí sé que es propio este administrador de tareas y no es un administrador de tareas del sistema operativo, sino es para que usted lleve un control sobre las tareas que va desarrollando. Por ejemplo, yo digo tarea ejemplo. Me puedo crear esta tarea, puedo poner una descripción, descripción, ejemplo y luego agrego la tarea. Y con esta tarea cuando esté terminada digo que la marco como terminada. Es para planificarse mejor. Luego están los calendarios que es muy muy bonito para usted puede crear determinados eventos en el calendario. Tiene una apariencia bien bonita. Música. Parece que es un reproductor de música propio. Videos. Para abrir video con alta cambia de una aplicación a otra. Para administrar fotos. Bien bonito. Ya vimos las configuraciones del sistema. El app Center. Que sería el administrador de aplicaciones. Esta estoy seguro que está basado en el administrador de aplicaciones de Genome. Como pueden ver. Puede ver las aplicaciones por categoría. Puede también buscar. Si yo busco el editor Genie por ejemplo. No está. Vamos a buscar por editor. Este editor que sí está instalado. Yo lo puedo abrir aquí. Una opción para mantenerlo en el dock. Y lo cierro. Como pueden observar. Ya tengo un acceso directo aquí. Al. Al editor. Hay una cosa que no coge el tema oscuro por defecto. Quizás en las preferencias. Quizás en las preferencias. Se pueda cambiar. No. Creo que no tiene. Para cambiarle. Sí me parece un editor muy muy muy. Pero muy bonito. Yo puedo crear. Bueno. Ahora sí me cambia. Me cambió cuando di control N. Tiene un pequeño. Un pequeño. Digamos. Un pequeño inconveniente. Ahí con la apariencia. Pero no es nada grave. Y luce muy bien este editor. Luce muy bien. Vamos a ver. Luce muy bien. Se me está poniendo. Un poquito lenta la máquina virtual. Porque tengo varias aplicaciones abiertas. Y bueno. Sí luce. Luce realmente. Luce muy pero muy bien. Todo muy fluido. Muy bien integrado. Me llama profunda. Me llama. Grandemente la atención. Lo bien diseñado que está. Este escritorio. Lo bien integrado. Que está. Todo luce muy bien. Todo luce muy fluido. Entonces. Y bueno. Aquí estábamos. En lo que es. El. El. App Center. Que era para administrar las aplicaciones. Bueno. Vamos otra vez aquí. El App Center. Y por aquí puedo. Tener. Acceso. A las aplicaciones. Que están. Bajo una categoría determinada. Bajo. Bajo una. Bajo una. Bajo una. Como pueden ver. Incluye aplicaciones de pago. Bajo. decir que no importa que incluya aplicaciones de pago siempre que estas aplicaciones sean software libre el software libre no es cuestión de precio es cuestión de libertad entonces habría que ver si esta es una aplicación de software libre o no en caso de que no lo sea entonces bueno no me gustaría que las distros como nosotros somos entusiastas del software libre siempre preferimos aplicaciones libres y tecnologías libres bueno ahora vamos a ver al menú el menú lo habíamos visto en un video anterior creo que era con Ubuntu Buggy veíamos que tenía un menú muy similar a este tenemos las aplicaciones por categoría o las aplicaciones mejor dicho las aplicaciones en formato de cuadrícula o tenemos las aplicaciones por categoría por ejemplo los accesorios tenemos que incluye la calculadora un feedback para hacer feedback a los desarrolladores de de Elementaris OS una herramienta para hacer capturas de pantalla Chorcus no sé que aplicación haya Chorcus es para atajos para saber los atajos de este escritorio como tal por ejemplo con ALF4 cierro la ventana si yo aprieto ALF4 se cierra esa ventana vamos aquí otra vez en gráfico tenemos un visor de documento que es un visor de PDF en este caso vamos otra vez aquí tenemos fotos en caso de internet tenemos correo web en el caso de Office tenemos el calendario visor de documentos PDF para administrador de tareas o un To Do Manager en programación tenemos el editor de código que se llama Code en sonido y video la cámara la música reproductor de música y reproductor de video y en herramientas del sistema tenemos que lo que es el administrador de aplicaciones administrador de ficheros multitasking view configuración del sistema y terminal la terminal que no la habíamos visto como pueden ver es una terminal propia desarrollada por el equipo de Elementari OS y se ve muy muy bien como dije esto está basado en Ubuntu aquí puede ver el nombre del sistema operativo y como pueden ver aquí dice que el Lidlite es Ubuntu Debian o sea está basado en Ubuntu 22 .04 de manera general es un escritorio muy bonito muy bien integrado habría que revisar la parte de si incluye aplicaciones no libre esa sería la parte que no me gusta pero desde el punto de vista de apariencia me gusta mucho todo muy fluido muy bonito en una instalación por defecto es mínima no incluye gran cantidad de aplicaciones como vimos aquí una cosa es que cuando presiono control F2 bueno control F2 no al F2 me aparece este menú directamente donde yo puedo buscar y lanzar aplicaciones por ejemplo si yo busco por editor y en este aspecto es superior a Genome el lanzador de aplicaciones de Genome realmente no es eficiente y hay que mejorarlo mucho mucho realmente hay que mejorarlo mucho bueno comunidad esto es todo por hoy espero que les guste este sistema operativo nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres por el momento vamos a ir terminando por el día de hoy un próximo video